Después de unos meses que arrancamos, decidimos hacer la presentación oficial de lo que es el transporte urbano en la ciudad de Gann, así que el sábado a las 4 de la tarde vamos a estar ahí inaugurando un poco oficialmente lo que es el transporte que está haciendo de lunes a viernes la localidad Salto Gann, Gann Salto. Bueno, y que está funcionando bien. Sí, perfectamente, estamos muy bien, la verdad que la gente es toda admiración, toda contenta porque tiene un medio de transporte hoy donde de lunes a viernes puede confiar que puede llegar a horario al banco, donde sea, con muchos horarios donde las frecuencias son bastante y tiene posibilidad de ir a todos lados. Muy bien, Sergio, entonces este sábado a las 4 de la tarde en la plazoleta de Gann. En la plazoleta de Gann, sí, vamos a estar ahí, vamos a hacer una presentación oficial y bueno, esperamos a todo el pueblo de Salto, a la gente de Gann y a ustedes, por supuesto, a todos los medios escritos y radiales para que estén presentes y vamos a dar un comienzo al transporte urbano que no lo tuvo oficialmente, vamos a contar creo con gente del Poder Ejecutivo y bueno, están todos los partidos políticos que hoy están en campaña invitados a la presentación oficial de lo que es el 10 de octubre, largamos en Verdier, ya está la aprobación del Consejo Liberante, anoche fue aprobado por unanimidad, así que el 10 de octubre vamos a estar largando lo que es Verdier, Salto, Salto, Verdier, con tres horarios seguramente es uno bien temprano, uno al mediodía y uno a la noche, a la tardecita, entonces eso también nos está complicando un poquito, con tres colectivos se nos está complicando. Bueno, estamos ya poniendo las máquinas de sube en los kioscos que se habían tomado, ya tenemos cuatro equipos acá, cuatro Toten acá en Salto, donde vamos a tratar de ubicarlo la semana que viene, donde va a ir al kiosco Novillo, va a venir acá a la terminal, uno en el kiosco de Antonio Valviano en la 25 de mayo y otro va a ser colocado en la ciudad de Gann, en el kiosco de Norma Ebroline, en Fajo Mar, que está enfrente de la cooperativa eléctrica, donde también por ahí recibimos y tomamos encomienda de la gente de Gann. Bueno, ya te digo, y con el tema de Carmen de Areco también que tuvimos que extendernos hasta ahí, los horarios de Salto los estamos coordinando para meter tres horarios a la mañana, que la semana que viene van a estar coordinados y expuestos en la página de Facebook, tres horarios a la mañana y tres horarios a la tarde, para que la gente de los barrios tenga esos tres horarios por el momento, pueda ir agregando más horario. Se nos está complicando, o sea, estamos trabajando mucho afuera, y lo que es Salto, medianamente, estamos tratando de coordinar un poquito más. Perfecto. Bueno, y con respecto a Carmen de Areco, creo que también va a haber una buena novedad, ¿no? Carmen de Areco, estamos esperando la fiesta de patronales de Carmen de Areco, que son el sábado 26, donde estamos invitados desde la cooperativa, el Intendente Escanse nos ha hecho una invitación especial, donde vamos a estar acompañando al Intendente. Estamos por tener un convenio con el Intendente Marcelo Escanse y de Carmen de Areco, donde también en esa firma o en ese arreglo voy a tener la compañía, que me dijo, me aseguró que iba a estar, el de Oscar Brasca, donde vamos a firmar entre los tres una unificación del partido, donde es importante porque creo que la unificación Salto-Carmen de Areco no sirve a muchos, porque Carmen de Areco es una localidad pequeña y por ahí necesita cosas de Salto, como también gente de Salto necesita cosas de Carmen de Areco.